¡Hola amigos! Espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo un arreglate conmigo, un Get Ready With Me de estos con voiceover que la verdad es que a mí me encantaba hacerlos. Aún me gustan muchísimo, pero ya casi no los hago. Siento que ya voy a hacerlos más seguido. Bueno, aunque casi ni salgo, pero ya inventaremos una salida. Pero bueno, amigas, fíjense que en esta ocasión fuimos al restaurante de un cuñado. Bueno, de mi cuñado, pues es que tengo dos, amigas. Y se llama la marisquería Harcourt Fish. Está ahí en la placita donde está Waldos. Ahí a un ladito, bueno, no es a un lado a un lado, pero ahí en los locales por Sakura, sí creo que así se llama el sushi. Ahí está, está deli, amigas. Es comida muy... no es el típico restaurante de mariscos, es algo más top. O sea, de verdad la comida sabe deli, pero está como muy sofisticada, muy gourmet. La verdad es que está muy rico, amigas. Si son de Zacatecas, vayan y dense una vuelta, de verdad les va a gustar. Y pues nada, les digo que fuimos para allá. Y pues aproveché para arreglarme y grabarles un maquillajito. ¿Qué estoy haciendo en el maquillaje, amigas? Miren, y les voy a explicar mucho por qué este maquillaje es, por ejemplo, ya les grabé este maquillaje que es, creo que se llama My Signature Look. Signature, Signature Look. Y ya lo tienen en mi canal. Simplemente pongo bronzer Bahama Mama en cuenca. Después voy poniendo cafés entre más... voy poniendo, o sea, más tonos. Cada vez más oscuros son. Y así, un maquillaje muy básico mío, amigas. Ya saben, por ejemplo, puse Glitter Primer de NYX en el párpado móvil. Y después puse una combinación de Gander con... ¡Ay, no lo recuerdo! Side to Side de Colourpop, obviamente. Que son de mis sombras favoritas de Colourpop. Y pues eso, amigas. Me voy a hacer también un delineado acá bien grandote. Bueno, grueso. Con mi delineador de Inglot, el AMC90, que es un café bastante oscuro. Con mi delineador de Inglot, el AMC90, que es un café bastante oscuro. Con mi delineador de Inglot, el AMC90, que es un café bastante oscuro. Es que de verdad es muy difícil maquillarme a mi AMC90, porque tengo la cara tan asimétrica. Verdaderamente es muy difícil. Vean, es que hasta mis cejas son completamente diferentes. Mi nariz, un lado de mi cara es más gordo que el otro. ¡Ay, no! Estoy bien rara. Rara, rara, rara. Pero bueno, de pestañas me estoy aplicando mi combinación, que son de mi Wispies y Wispies. Y creo que traigo como la mitad de otra de mi Wispie. Ay, perdón. Ay, ya me dio y posan todo eso. Es que verdaderamente a mí me gusta mucho ponerme varias pestañas, amig. Si no voy a traer el gran pestañón, ni me pongo. Mejor. O sea, a mí esas cosas de, ay, naturalito, la verdad es que a mí no me gustan. Entonces, miren, ahí me ando poniendo la gran pestaña. Y se me olvidó ponerme rímel primero. Yo siempre me pongo primero el rímel y ya después mis pestañas postizas. Y en el otro ojo, como vieron, se me olvidó totalmente. Pero luego, ya casi al final me pongo. Amiguitos del internet, y vean esta parte, o sea, esta parte épica quitándome el bigote y un poquito de la barba que me sale con las pinzitas. ¿Por qué no, amigues? ¿Por qué no? Ya hay confianza entre nosotros. La verdad es que sí, sí me los quité. O sea, no es broma. Sí es así. Pero bueno, obviamente aquí, antes de grabar, ya me había puesto bastante cremita, amigues. Pero siempre hidrate en su piel, ¿ok? Pero para que sepan que sí me la hidrate. De base estoy utilizando la de MAC, la Pro Longwear, en el tono NS18, por si quieren el dato. Y después me pongo el corrector también, el Pro Longwear de MAC, en el tono NS20. Y vean, sí está mucho más claro que la base. Y miren, uff, bastante iluminado. Porque a mí la verdad sí me gusta que se vea iluminado. Pero ya al final van a ver que no se nota como que tan iluminado, así como se vio al principio. Para sellar utilizo el polvito de Laura Mercier. Súper bien sellita toda mi cara. Y ya después hago mi contorno y mi rubor y un poquito de iluminador en la punta de la nariz. Como siempre, mixes estos pasos son los de siempre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y ahora pasamos con la ceja, mixes. Para la ceja utilizo la pomada de Kat Von D en el tono Medium Brown. Que oigan, ¡ay! Se me va a pasar. Creo que no lo dije ni en el vlog ni en nada. Ay, no es que la maquillé el domingo. Pero Silvia, si estás viendo esto, de nuevo te agradezco. Me regaló la pomada de Kat Von D prácticamente nueva. Porque dice que ya no la supo utilizar. Y es que en serio sí es un poquito complicado. Bueno, a mí no se me hace complicado porque yo ya tengo mucho tiempo trabajando con pomada. Y la verdad es que es lo que más me gusta para las cejas. Pero entiendo que cuando hay alguien nuevo, pues... O sea, cuando alguien es nuevo en eso, pues sí está un poquito complicado. Pero mil, mil gracias me la regaló. Y soy muy feliz porque la mía ya estaba casi tocando fondo. Entonces soy muy feliz. Y bueno, como pudieron ver, mixes, me puse bastante, bastante sellador. Bueno, fijador más bien. El Make It Last de Milani que me gusta bastante. Me pongo bastantillo, bastantillo. Y miren, ahí no sé qué andaba haciendo yo. Pero bueno, ya puse la plancha a prender. Ahí ya me puse el puntito de luz en mi nariz. Y ahora sí me pongo rímel. Pero básicamente mi maquillaje ya está listo, mixes. Ustedes saben que a mí me gustan así los maquillajes. Y verdaderamente es lo que me gusta. Y siento que es lo que más bien se me ve. A mí, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Porque miren, yo sé que a lo mejor a algunas personas les sabe gustar cuando no andas tan maquillada. Pero a mí la verdad es que me gusta más cuando yo ando maquillada. O sea, me gusta mi cara normal, o sea, sin maquillaje. Pero sí siento que yo paso de un 0 a un 5 con maquillaje. Entonces, la verdad es que sí, se hace paro el maquillaje. Ahí, la verdad es que no tenía ganas de hacerme mucho en el cabello. Yo al principio quería plancharme. Pero luego dije, no, mejor no. La verdad es que me gusta mucho mi cabello así como es, pues. O sea, como que ni lacio, ni chino. No sé, ni ondulado más bien. Entonces nada más me hice ahí como levantadito en los costados. Y listo. Y del labial, pues no me puse el labial, me puse el Tintaline 05 de Bisú. Y ya nada más me voy a poner las grandes cadenas, amigueses. Porque yo encadenada siempre. Y básicamente cara y, bueno, rostro y mi cabello listos. Friends, pues este es el gran outfit. Así que de, nada más, como vieron, no me planché nada más. Me hice así como adelante así. Dije, así me gusta mi cabello. Bueno, traigo este collar es de Forever 21. Esta blusita es de una boutique de aquí, de Morelos. De hace mil años, creo. La chamarrita pues la compré en Mercado Libre. Esta no es de Shein. Solamente pónganle así chamarra biker. Y les salen opciones. O si no, les dejo el enlace abajo. Si me acuerdo, amigueses. Pero si no me acuerdo, si no lo puse, díganme y se los pongo. Los jeans son Forever 21. Y pues ya con tenis, como siempre, amigueses. Y ya es el gran look.